Los gallos, yo no sé qué horas serán, ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan, con tres horas arreinosos, desde General Verán En la derecha del becerro, a las tres de la mañana, quedaron las camionetas Bien cargadas de naranjas, en medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En reino se descargaron, en casa particular, y al teléfono del peli Uno de ellos fue a llamar, para la ciudad de Mísir, donde la iban a entregar